El ganar-ganar, ¿no? El ganar-ganar. Cada vez más y más empresas se están focalizando, tienen que trabajar con ese ganar-ganar. Y todos lo sabemos, eso es algo normal. Pero el tema es que cada vez más el ganar-ganar se hace más internamente, más trabajar en equipo dentro de la empresa. Son más gente que nos dicen, mira, Pablo, ayudanos. Siempre, antes era Pablo, ayudanos a los vendedores. Ayudanos para los vendedores. Y ahora cada vez más, después pasamos, ayudamos a los vendedores y a la gente de compras. A la gente de compras, un montón de trabajo. Vos, Gabriel, en tu empresa, a tres empresas de Córdoba, hicimos trabajos con la gente de compras. Pero ahora más se está volviendo mucho a cómo interactuamos entre nosotros. Cómo interactuamos, cómo buscamos ese ganar-ganar dentro de la empresa. No el que uno gana todo y el otro, porque cada vez se hace más importante. Y bueno, entonces me decía, bueno, ¿cómo es el tema de tu modelo? Y estuvimos discutiendo el tema del modelo. Y me pareció una discusión muy sana para compartirla con ustedes. Dejad que yo tengo varias notas. Este siempre tomo nota para que vean. De distintos puntos que es bueno ir viendo. ¿No es cierto? Dentro, primero de todo, siempre tenemos que pensar en esto como un proceso. Dejar que el proceso avance. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, no creemos en eso. Estamos trabajando demasiado, pensando demasiado en que, puede ser este proceso, creer demasiado en que, hoy no, no, para, para, no estoy obteniendo los resultados que yo quiero. Es uno de los principales problemas. Tenemos que trabajar en estar más tranquilos en eso. Y por eso, cuando uno tiene un proceso, lo ayuda a uno a seguir, avanzar, y saber que, a lo mejor yo no estoy teniendo el resultado ahora, pero si yo sigo el proceso, lo voy a obtener. Voy a obtener un resultado. Ese resultado no tiene que ser lo que obstaculice el acuerdo. ¿No es cierto? Tengo que hacerme las preguntas de los objetivos, de las necesidades, y hasta qué punto me quiero o no me quiero comprometer. ¿No? Si yo trabajo en eso, si yo pienso, primero, la primera parte siempre es comprender. Empáticamente, yo tengo que competir, tengo que tratar de trabajar en mi preparación para hacer muy buenas preguntas en esta parte. La persona que comprende es la persona que gana. Y en el ganar-ganar, uno puede ganar más. Como se lo dijo el profesor del MIT, yo quiero que el resultado sea great for me, good for you. Great for me, es fantástico para mí, bueno para vos. ¿Por qué? Porque se puede lograr y se hace. ¿Y quién se merece ese resultado? Se lo merece la persona que se prepara más. Yo voy a algo. Si yo estoy negociando con alguien y yo realmente me preparé, puse esto, hice el estudio, bueno, si de alguna forma la contraparte no gana todo lo que podría haber ganado, pero así todo gano, está bien. Porque no podemos hacer beneficios. Yo no puedo estar arriesgando. Cuando vos te arriesgas, suponete, Gabriel me dice, che, ¿me das 100? Sí, dale, 100, perfecto. Y Gabriel que dice, hoy, ¿por qué le pedí 100? Tenía que pedir 120. ¿Viste qué rápido que me contestó? ¿Entendés? Y voy a decir, no, no seas tan complicado, Pablo. No, así es la negociación. Así son las emociones. Así es lo que pasa. Gabriel no va a estar contento con esos 100. Y él obtuvo exactamente lo que él quiso. Por eso, si nosotros nos preparamos y comprendemos acá, el comprender no solo es el saber interactuar, sino el saber decir, bueno, yo estoy comprendiendo a Gabriel, capte la necesidad, capte el problema, empiezo a entender, empiezo a trabajar, ¿no es cierto? No cometo el error de agarrar y ponerle, cuando uno quiere hacer hincapié en algo para hacer lo que se pise, para darle ese leverage. Hay mucha gente que elabora poder dentro de la negociación para mostrarle al otro. Pero no, directamente decir, bueno, te estoy escuchando, te estoy atentamente, te estoy pensando en lo que me estás diciendo, estoy trabajando con vos, quiero trabajar con vos en esto. Eso es un punto clave, que cuando hablamos del ganar, ganar, es ganar, ganar, no hace falta, no hace falta que yo garantice y que yo trate de que el otro suba. No, Gabriel, ¿por qué me pediste 100? Vete y pedí 110. Yo tengo 110 para vos. No te va a ir bien. No te va a ir bien. Le dale 100 a Gabriel y después decirle, mira Gabriel, si me lo das con tiempo, me lo entregas a este tiempo, nosotros podemos hacer 110. Es algo que te interesa. ¿No? Estábamos hablando de una operación grande ayer, ayer domingo, y están cerrando, esta gente está cerrando un millón, un millón y pico, y hay descuentos, están pidiendo descuentos. ¿Cierto? Y uno de los puntos era que el máximo descuento estaba, ¿no es cierto? Era un 7%. Entonces, lo estructuramos de forma tal de quedarnos un 1 y darle, y darle, darle. Eso es una forma estratégica de preparar la negociación. Tenemos que, tenemos que arriesgarnos en eso, decir, bueno, qué sé yo, sos especulativo. Todos especulamos. ¿Entendés? Entonces, oh, no, pero, bueno, pero, a ver, explícame. Bueno, está bien, no, no especulemos. Te decime qué va a pensar el otro. Decime, 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 así lo hacemos rápido y no te interrumpo el día. Tenés como que, hay algo, viste, que por ahí cuando te estás preparando y hay clientes, viste, no, 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 eran tres. Viste, uno se puso re pesado, que esto, que lo otro. Y le digo, gente, no, 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 hay que decir la verdad, viste. Yo le decía, mira, acá, acá nosotros sabemos que no sos Gardel. Para los que no son de Argentina, en Argentina decimos, mira, vos sos Gardel, cuando Gardel fue un tango, una persona que hacía, que tocaba música, tocaba el tango y fue una de las personas más famosas de la Argentina, como ahora Messi o Maradona. Pero bueno, en fin, era Gardel. Entonces, ¿qué es lo que se dice en Argentina? Afuera sos Gardel, pero acá, viste, no sos Gardel, sos Pablo. Acá no sos Gardel, sos Gabriel. Y eso hay que trabajarlo, tenemos que trabajar, tenemos que darnos cuenta de esa parte. ¿Para qué? Para poder captar eso, para poder captar, para poder estar cómodos con nosotros mismos. Y yo tengo que especular cuáles son las respuestas del otro, cuáles son las necesidades, cuál es el problema. Si yo tengo problema en especular, porque creo que especulador, bueno, listo, no negocies, manda a alguien, sos inútil. En serio, sos inútil, porque tenés que jugar. Bueno, y si ellos dicen que sí, voy acá. Si dicen que no, voy acá. Lo preparamos en Excel, ustedes pueden ver acá, preparamos acá, estamos preparando una negociación, los máximos, los mínimos, el average, lo estoy preparando en otro. Siempre, siempre, está todo y tenés que jugar. Son escenarios, eso es parte de entender el problema, porque esos escenarios me van a hacer, me dan la flexibilidad de contar, de hablar de este problema con la persona que trabaja al lado mío, ¿no es cierto? Con la persona que mi cliente o con mi proveedor, pero yo necesito entender esos escenarios, entender, entender y especular, especular, no tengan miedo de especular, no tengan miedo que la cabeza de ustedes especule, especulen, bueno, si dicen esto, if them, if them, ustedes saben, la programación de las computadoras es todo eso, if, si pasa esto, them do this, if them, entonces, eso es la mejor forma de crear el hábito, if them, if them, si pasa esto, voy acá, si pasa esto, voy a esto, y ahí está, porque, porque algo que lo dice el libro, ¿no es cierto?, ustedes saben, lo dice el libro, es que yo necesito entender el dolor, pero nadie me va a dar el dolor, nadie, acuérdense, nadie te va a dar abiertamente el dolor, es un error, ¿no es cierto?, porque todos que el error, todos creemos que todos somos racionales, y en realidad somos más emocionales, y después lo justificamos con la racionalidad, ¿no es cierto?, por eso storytelling capta a mucha gente, por eso la gente, la historia te hace sentir, y cuando contás historias, cuando trabajás con la historia, lográs que el otro también sienta lo que vos estás sintiendo, y eso es lo que, lo que buscamos hacer con storytelling, buscamos que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo, ¿no?, y empáticamente, yo me posiciono de forma tal de que él pueda conectar en eso, nunca nos olvidemos, porque uno de los grandes errores que hay, grandes, grandes, grandes errores, es creer que el otro va a pensar y va a decidir en forma racional, no, yo sí puedo ayudar a la persona a que entienda mi postura, mis intereses, mi oferta, en una forma racional, porque eso me ayuda y le ayuda al otro a quedarse más tranquilo, pero no quita que la decisión viene única y exclusivamente por cómo se siente él, acuérdense, o sea, miles de negociaciones y podemos darle vuelta, vamos a llegar siempre a un lugar, va a ser cómo se siente él, cómo siente que es, siente que es justo, siente que no es justo, eso va a determinar mucho más que cualquier otra cosa que yo quiera, por eso uno de los errores es asumir, asumir el factor racionalidad, y lo asumimos y cometemos ese error al comprender, cometemos ese error acá, no asumamos, hagamos escenarios, hagamos escenarios y ahí cuesta la preparación, ustedes vieron cuando la preparación, mucha gente se los decía el otro día, la gente se cree que prepararse qué es lo que es, conocer claramente lo que yo quiero, y no es así, prepararse es esto, prepararse if, them, si pasa esto tengo que hacer tal cosa, si voy acá hago tal otro, ¿no es cierto? Entonces, acá está el comprender, ¿no? el comprender, fíjense, cuando yo comprendo, yo veo que la gente primero de todo quiere conectar, o no, queremos conectar, ¿y cómo realmente conectamos? ¿yo conecto cuando él me dice lo que él quiere o yo conecto cuando él habla de lo que yo quiero? Enseguida, si alguien me está hablando de lo que yo quiero, está hablando de lo que yo le dije, de lo que yo le comenté acá, qué es mi problema, si una persona está hablando de eso, inmediatamente me trae la ansiedad de entenderlo, me trae la ansiedad de decir, oh, para ver, ¿cómo es el tema? ¿por qué me está diciendo eso? ¿por qué me está ofreciendo tal cosa? Ahí es donde nosotros nos volvemos más competitivos como negociadores teniendo un claro proceso. El proceso te ayuda y el proceso te hace muy competitivo a ese momento. el proceso es cuando yo me caigo, cuando él me dice algo, cuando yo me distraigo, cuando yo esto o lo otro, yo puedo volver al proceso, yo puedo volver ahí a decirle, no, pará, está por tal razón, está por tal otra. Entonces, estoy acá en esto, estoy tratando justamente de hacer que esta persona conecte conmigo, porque yo estoy conectando, yo estoy conectando, estoy escuchando todo esto empáticamente, estoy trabajando. Durante ese tiempo, yo voy a tener la oportunidad de decirle a él o a ella lo que yo quiero. Sí, siempre está esa oportunidad porque la otra persona va a hacer el silencio, entonces yo voy a interactuar, pero no quita que lo más importante sea entenderlo a él. Los grandes jugadores de carta, ellos no están viendo todo el día de las cartas de ellos, las vengan y las ponen y las cierran. ¿Qué es lo que están haciendo? Están analizando quién tiene qué cartas, depende de las cartas que ven. Esos son los grandes jugadores. Entonces, lo mismo acá, veamos, la preparación me permite saber lo que yo no sé, estudiar eso, saber lo que tengo que comprender, cómo voy a comprender, cómo voy a buscar ese problema y fundamentalmente ese dolor. Y de ahí, cuando yo obtengo el dolor, yo empiezo a hacer propuestas. Las propuestas no es nada más que lo que dice el método de Harvard de la parte de opciones. Yo tengo que generar opciones de mutuo beneficio, pero es eso. Yo tengo opciones, yo tiro propuestas, mira, tengo tal propuesta, y tengo una opción, una opción, no, qué sé yo, y tengo esta otra propuesta, y tengo otra, sí, yo interactúo, pero si yo digo opción, mucha gente cree que, bueno, las opciones son, y lo confunde con alternativas, que la alternativa es algo totalmente distinto, la alternativa es algo que yo no lo muestro, no me conviene, la alternativa es el BATNA, y la alternativa me da poder, buen trabajo de alternativa da mucho poder, que también cuesta prepararse en alternativas, ¿no? Pero bien, entonces yo estoy trabajando acá, esta propuesta justamente, esas opciones donde yo quiero que él hable, pero cuál es la gran diferencia del método de Harvard con el método Empática Historia Persuasiva, que el método de Harvard es muy lógico, esto es muy racional, esto es muy racional, esto es muy para abogados, y está bien, porque te hace una radiografía, pero cuando ustedes están en la vida real, ustedes se dan cuenta que no pasa en la vida real eso, nadie es tan racional, al contrario, yo te puedo dar yo te puedo dar la misma oferta, te la puedo dar en una forma donde te trato bien y suena bien, y te puedo dar una oferta mucho mejor a esa, donde te trato mal y no te va a gustar, porque la forma en que yo la entrego, la forma en que yo hablo, la forma en que yo me estoy comunicando como influye en esa opción, la forma en que en que yo te digo, la forma en que yo hago que vos entiendas el dolor tuyo y que yo lo puedo solucionar con mi producto, con mi servicio, con eso, sí genera, y bueno, hay que trabajar en lo que sea, estoy vendiendo un curso de negociación, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Y bueno, escucho que el problema de mi cliente, cuando estoy hablando estoy entendiéndolo, escucho que el problema de él es que la gente de ellos no cierra, entonces, ¿qué le voy a hacer yo en la propuesta? Le voy a hacer hincapié en las tácticas y estrategias que tenemos nosotros para hacer los cierres, que le va a garantizar un 30% más de cierres por el hecho de que la gente se siente más cómoda en eso, lo va a practicar, lo van a ver, porque le estoy hablando a él, si yo me pongo, bueno, está bien, no te preocupes tanto por el tema del cierre, ¿qué me va a decir el tipo? Ah, bueno, listo, chau, chau, te llamo después, o no, ¿qué le decís vos al sábado todo que dice, bueno, vos no te preocupes tanto por eso? A lo mejor después, cuando vos estés dando el curso, o cuando vos le mostrás y trabajás con ellos para que ellos vean otros puntos que también son quizás más importantes que van a afectar el cierre, pero no es el momento de educar cuando estás negociando en esa parte, no es el momento, no es el momento, y ustedes saben, ¿no? Muchas veces hacemos eso, nos ponemos a educar, nos ponemos a educar cuando estamos y no, no es el momento, eso nos va a pegar en contra, tenemos que ayudarlo a él que tome una decisión, eso es parte de la negociación y que nos entendamos los problemas, entendamos los dolores que tenemos, a lo mejor el mío es claro, necesito vender mi producto, el tuyo no está claro porque vos no sabés si mi producto va a satisfacer lo que tenés, tenés otras alternativas, tenés que evaluar esas alternativas, querés buscar la mejor alternativa, no solo en costo, sino en calidad, hay un montón de factores que nos hacen negociar y a lo mejor cada uno se va a dar, pero de ahí está la propuesta, la propuesta no es lo que está en el PowerPoint, la propuesta es justamente si él me habló del cierre, yo hablo del cierre y la encargo de ahí, si él me habló de la bicicleta, yo hablo de la bicicleta y la encargo de ahí, si él me habló de que los bulones son estos y que yo encargo desde los bulones, encargo y una vez que yo escuche, él tiene que entender que yo entendí eso y si no, si yo lo entendí mal, en buena hora, ahí está, el planear eso, por eso, en toda negociación que ustedes tengan, siempre van a tener, ¿cuál fue el momento que ustedes aprendieron? Cuando nos lo explicaba Gabriel o Cass, ¿cuál fue el momento en que ustedes comprendieron? ¿qué es lo que comprendieron? ¿qué es lo que vieron? ¿qué es lo que vio Gabriel más allá de lo que estaba en la mesa? ¿cuál fue la oportunidad que analizó? ¿por qué fue más? ¿por qué los puso juntos? ¿por qué Cass vio algo que nadie lo había visto? Él comprendió un problema que lo vio desde otra perspectiva y no hacía falta que vayan todos a bancarrota, sino había una posibilidad y él comprendió, vio la necesidad de ambos, vio el problema de ambos, pero muchas veces cuando yo estoy en un problema, cuando yo estoy en un dolor, desgraciadamente, ese dolor me está asfixiando, ese dolor me está haciendo que yo no vea otras cosas y ahí ¿qué es lo que entra espectacular? Si el otro me cuenta una historia, una pequeña historia, una anécdota, algo que me haga entender por qué ese dolor es relativo con otras personas, por qué otras personas también ven y escuchan y saben de ese dolor. Y entonces yo siempre digo, nosotros tenemos varias historias, varias anécdotas donde conectan, donde conectan, donde te hace ver, oh, mira, oh, mira esto, el otro, oh, mira, que no la podemos desperdiciar. Cuando la persona está en dolor, cuando la persona está confundida, qué sé yo, racionalmente no la sacas, emocionalmente sí, probalo, pruébenlo, pruébenlo como sacar una persona que está en un movimiento de dolor, que tiene un problema, que no sabe, y empezás a trabajar desde la parte racional, sí, sí, bueno, pero a ver, yo quiero estar seguro, quiero tocar el otro, pero cuando hay una conexión, una conexión emocional, hasta ahí llegamos a la propuesta, ¿no? Hasta ahí llegamos a la propuesta, estamos acá, en la propuesta, estoy acá pidiéndole y buscando eso, estoy buscando que él conecte con eso, yo estoy conectando con la persona, y de ahí voy al pedir, ¿qué es lo que hago en pedir? ¿Por qué es tan importante que como negociadores, como ejecutivos, nos preparemos a pedir? El pedir es donde nosotros empezamos a obtener los no. Hablaba el sábado, hablaba con una persona de Perú, está acá, no, no lo veo, fue una persona de Perú y le decía, mira, el sí es como que estás jugando, es como que vos utilizás la mano derecha, la mano derecha y el pie derecho, ¿no? Entonces, eso te es fácil, pero cuando uno trabaja con el sí y el no, es porque yo trabajo con la mano derecha, pero también la mano izquierda, cuando yo juego el fútbol con el pie derecho, pero también con el pie izquierdo, entonces, ¿cuánto más se abre el juego? Una persona que puede patear con los dos zapatos, derecho e izquierdo, tiene mucha más posibilidad de hacer gol que una persona que juega con un solo zapato, el derecho, y quiere que me regrese, porque el sí, estamos acostumbrados tanto al sí, y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la oportunidad, hoy estábamos en una negociación y la persona me dice, ¿estás disagree con esto? ¿Qué es lo que estaba buscando? Me estaba buscando que yo le diga, no, ¿estás disagree con esto? ¿Vos no estás en desacuerdo en esto? ¿Viste? Como que no, 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 sí, tenés razón, o sea, está buscando y yo diga, no, ¿por qué? Porque quería que yo me sienta cómodo con lo que me está diciendo. Entonces, si yo quiero que Lily me diga algo, yo digo, Lily, le digo algo que tenga sentido y le preguntan de alguna forma negativa, ¿no estás de acuerdo con esto? No, 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 tenés razón, ¿no estás de acuerdo? No, no, es verdad, no, tenés razón. Yo busco que la persona se sienta cómoda o no. Ahí está, estoy jugando con los dos zapatos, derecho y el izquierdo. Entonces, pero ¿y cuándo llega ese momento? ¿Cuándo llega ese momento en que yo puedo hacer que la persona juegue? Y les digo, para mí es tan fácil porque veo comprender, planear, cerrar, sé dónde estoy en el momento y en cada negociación y sé también que por ahí me voy para atrás y tenemos que volver a empezar. Me voy para atrás porque no comprendí bien o porque cambiaron algo. Entonces, estoy acá en el pedir, ¿no? Estoy en el pedir, estoy buscando, estoy investigando este tema del pedir. Y bueno, estamos trabajando en el pedir y yo estoy obteniendo los no. ¿Ustedes qué creen que es más fácil? Pónganmelo en el chat. ¿Qué creen que es más fácil? ¿Que la gente te diga que sí y te diga lo que ellos quieren o que la gente te diga lo que no quieren? Yo me siento mucho más protegido decir lo que no quiero porque si yo digo lo que yo quiero, bueno, yo le digo a Lili, Lili, yo quiero esto. Le dice, bueno, ya está, listo. ¿Qué es lo que está haciendo Lili? Está cerrando la negociación. Si yo, si ella me da lo que yo quiero y yo digo que no, todavía no estoy convencido, yo estoy demorando la negociación, le está haciendo perder el tiempo ella. Yo no soy consistente con lo que yo digo. Muy bien, Raquel, exacto, lo que no quiero. Entonces, pensemos en eso. Si yo sé que el otro se siente más cómodo diciendo lo que no quiere, ¿por qué no lo uso? Es como jugar con los dos zapatos, el derecho y el izquierdo. Usar las dos manos, derecha e izquierda, para escribir en la computadora. ¿Te imaginas escribir con una sola mano o no con las dos? Bueno, lo mismo nos pasa en la negociación. Aprendamos, practiquemos con el no, practiquemos, practiquenlo, practiquenlo. ¿Quieren que le cuente una historia, una anécdota? Agarré y le digo yo a la persona esta, le digo, este, yeah, that's good, that's good. Do you read the book Never Split the Different? Le dije, ¿no? El Never Split the Different es el romper la barrera del no, el de Chris Bosh. Do you read the Chris? Y empezó a giggling, empezó a reírse, a sonreír. He goes, excuse me, excuse me, yes, yes, I did, I have a, y me dice ella, tengo el tape en el auto y tengo el libro en casa, me dice, y se empezó a reír. Y me dice, how do you know? ¿Cómo es? Porque me di cuenta las preguntas que ella me hacía, las preguntas que ella me hacía, como, ella quería que yo diga que no. Y ese no, psicológicamente, me hacía sentir cómodo. ¿Entendés? Entonces me hacía sentir bien, me hacía sentir bien, y yo decía, no, no, no. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos no, psicológicamente, nos sentimos en control. Nos sentimos en control. Pero si yo no pido, yo no tengo la oportunidad que el otro se siente en control. Ella me estaba pidiendo ahí. Entonces yo, enseguida, yo estamos en esta parte, estamos en esta parte. Había ya la necesidad y el problema ya estaba captado, ella lo viene captando. Entonces ella empezó acá. Empezó acá, trabajar acá. Todavía no estamos en el cierre, hay otras cosas que tiene, pero estamos en generar propuestas, y esto se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo. Esa planeación de lo que podemos llegar a obtener juntos. Todos hablan de sinergia. Sinergia, sinergia, sinergia. ¿Y cómo surge la sinergia? ¿Ya se da? ¿Se da porque sos Pablo, porque sos Liz, porque sos Carlos, porque sos Lili? No. La sinergia se da justamente escuchar las propuestas, escuchar lo que pedís, vamos, vamos y venimos, vamos y venimos. Entonces no se olviden nunca ese pedir, es que justamente tenemos que trabajar, tenemos que investigar, que el otro pueda, y que el otro haga algo, ¿no? De lo que estamos buscando. Yo tengo que investigar en eso. Tengo que investigar. ¿Cuáles son los elementos de una historia de Hollywood? Ustedes van, todo, todo director de Hollywood te dice esto, lo simplifican, lo agrandan, lo hacen esto, lo otro, todos te dicen, primero, ¿qué hacen? Empieza y te presentan el personaje. Está manejando, ¿no es cierto? Está pasando esto, se está tirando del edificio, está esto. Primero, la primera parte, las primeras tomas, boom, 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 la mamá está con el chico, el padre está con la hija, las primeras tomas, está en la oficina, de lo que sea la película, lo que sea, está en Wall Street, está en el campo, está jugando, entonces empieza, empieza todo eso, ¿no? La primera parte, eso es lo primero que nos va a pasar, es el personaje, personaje. Cuando vemos el personaje, ¿qué es lo que empezamos a captar? Empezamos a captar el problema, ¿cuál es el problema? Empezamos a ver cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese personaje? ¿Por qué ese personaje está? ¿Qué pasa si no tengo problema en una película? Es aburrida, es aburrida. Si no hay problema, oh, bueno, entonces, no, 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 ¿cuál es la intriga? ¿Cuál es el dolor que nosotros sentimos por ese personaje? ¿Cuáles son las emociones que se cargan en nosotros? Porque estamos viendo eso y nuestro cerebro empieza a trabajar, empieza a captar. Ninguna. No hay, no hay, no hay. Estaba viendo, anoche estaba viendo una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es horrorífica, es horrorosa, horrorosa, es, este, él, él agarra y empieza la película, para que ustedes vean, empieza la película que él está en una camioneta, está tomando, está tomando unas pastillas, ¿no? Está tomando unas pastillas para entrar a la casa de la ex mujer, ¿no? y entonces, vos lo ves que está súper estresado, que está esto, que esto es lo otro, y entra a la casa de la ex mujer y que incendia la casa, la mata ella y la mata y lo mata él. ¿Qué es lo que empezó la película y enseguida mostró esto? Mostró los personajes, buen ten días, y mostró el problema. Y después de ahí, ¿quién aparece? Aparece el guía. Siempre hay un guía, siempre hay una persona buena y el personaje, ¿no es cierto? Por ahí el personaje se conecta con el guía y hay alguien, alguien el malo, que en este caso era el tipo este, el tipo este. Y lo que siempre pasa es que el guía, ¿qué es lo que hace el guía? Te llama a la acción, es pedir. Hay siempre una llamada a la acción, hay siempre algo de que, uy, si él hace esto. En la película de ayer es si ella se escapa, si ella se da cuenta que él es el malo, ¿no es cierto? Si ella, entonces, pero ese guía, el director de cine hace que vos seas el guía. Si bien hay un guía, pero te representa a vos también, te hace trabajar a vos como eso. nunca se olviden de eso. Porque cuando él se da cuenta, cuando él empieza a trabajar, es cuando ahí nos damos cuenta de que, uy, bueno, bárbaro, si haces esto. Y ahí vamos a escuchar todas las objeciones. Con todas las objeciones que yo voy a poder armar, el plan. Bueno, mira, con todo esto, si vos tenés esta incapacidad, si vos tenés esto, si vos tenés estos recursos, si vos tenés esto, porque yo escuché las objeciones, las cosas que tiene, porque le llamé la acción, me dice, no, yo puedo hacer más. Ah, bueno, bárbaro, puede ser. Entonces, de ahí está el plan, los resultados. ¿Qué es lo que es el plan? Resultados a futuro. Nada más que eso. Son los resultados tuyos a futuro. El plan es, mira, si lográs hacer esto, si nos contratás a nosotros, imagínate vos yéndote de vacaciones con toda tu familia en la playa, porque estás obteniendo una rentabilidad del 28% anual. Entonces, en cinco años vas a duplicar tu dinero, vas a hacer esto. Eso, ahí está lo que estoy tratando de hacer, el resultado. No te estoy mostrando acá este resultado normal. Te estoy mostrando esa sinergia enorme que está, pero justamente del problema este, el dolor que yo descubrí en vos y a dónde vas a estar. La gente quiere escuchar eso. Y de ahí, del plan, ¿qué es lo que hacen en la estructura de Hollywood? Te dan un fracaso. Te muestran, todo el mundo sabe que si no se logra el plan, fracasa. Ayer, ¿qué es lo que era? Era que si no lo paran al tipo este, al gladiero, si no lo paran, va a seguir matando a gente. ¿Cómo pararlo? Y ella lo podía parar únicamente. Y el gladiero quería matar al hijo de ella para demostrarle a ella que él era que él era súper macho. Y dice, ah, vos me trataste mal. Pero increíble. Nunca vi, yo creo que fue una de las peores películas que vi de ese tipo. Pero bueno, lo digo porque toda película, absolutamente toda película enseguida la entendés. Cuando te presentan los personajes, cuando te dan el problema enseguida, enseguida. Y el fracaso y o el éxito. ¿Cierto? El fracaso no arreglo y bueno, bárbaro, no tenemos un arreglo. O llegamos al éxito. Pero yo no hablo del éxito mío. ¿Qué pasa si yo hablo del éxito mío? Yo estoy como escupiendo al cielo, me voy a mojar. No tengo que hablar del éxito mío, tengo que hablar del éxito de él. Entonces, eso que quería mostrar de cómo no nos damos cuenta de que ahí está uno de los secretos de cerrar. Yo pido, yo empiezo a entenderlo y entonces de ahí me voy acá, me voy a los resultados. Me voy a escuchar los resultados porque todos comparamos. Todos comparan. Pero es una historia, es parte. Si yo lo sigo así, es ameno. Él no se da cuenta que yo estoy trabajando con él en distintas partes. Pero yo tengo que empáticamente llegar a los sentimientos de él. Para que él empiece a decidir, ayudarlo a decidir. Si yo no llego ahí, si es todo racional, a lo mejor no nos decide. ¿Qué nos pasa cuando no sentimos lo que debemos decidir? Lo necesitamos pensar más. Porque cuando lo sentimos, los impulsos nos ganan. Entonces, los resultados. Los resultados es todos comparamos. Trabajar con comparar. Que compare, que compare. Lo mejor es, ¿qué es lo que hace el director de cine? ¿Qué es lo que hace? ¿Con qué resultados te lo compara? Acuérdense, en todas películas que hayan visto, les puedo garantizar que el tipo les está mostrando los resultados que él quiere. Entonces, te muestra esto y te muestra otros resultados que él quiere que vos comprendas, que vos veas, que vos valores. Siempre, siempre. Acá, acá en los, nosotros en los resultados, cuando yo comparo, yo te estoy haciendo el plan, le estoy haciendo el plan y le muestro, si yo te muestro el plan, ¿qué es lo primero que hace el ser humano? ¿El plan A? Bueno, es el plan A, ¿no? ¿Y cuál es el plan B si no funciona tal cosa? ¿Y cuál es el plan C si esto no funciona? ¿Y qué pasa si yo te lo doy a eso? Si yo te digo, mira, el plan A es este, pero fíjate, tenés un plan B, que sería ir y comprarle a mi competidor, y sería bueno, pero no vas a tener esto, no vas a tener esto, no vas a tener lo otro. Dice, oh, no, no, no quiero hablar con vos, Pablo. Bárbaro, bárbaro, yo sé que vos sos inteligente, ¿entendés? Como que, ahí está, pero ¿qué pasa si yo no le digo a él que vaya a mi competidor? Él va a pensar que él puede ir a mi competidor, se va a alargar, porque yo no lo estoy mostrando el resultado. Mira, este resultado te va a dar acá y lo haces comparar y se lo mostrás a él. Siempre, pero siempre, 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 tienes una posibilidad de introducir a alguien. A veces, no nos ha pasado que no es el competidor, pero es un proveedor de ellos, es alguien, es alguien adentro de la negociación que ellos quieren compararse. Eso yo lo descubro, yo lo descubro, depende de la negociación y de ahí, ¿no es cierto? Voy, no sé cómo les digo, voy al no arreglo, voy al no arreglo, del no arreglo, lo que hacen los políticos, no se olviden, cuando vean el no arreglo, los políticos lo hacen todo el tiempo, ¿qué es lo que hablan ellos? De lo mal que te va a ir si lo votas al otro. ¿Qué político habla de lo bien que te va a ir si lo votas a él? Lo dicen después que dijeron al otro, o antes de basurear al otro. Ellos meten miedo. El miedo es un factor enorme en toda negociación. Y ustedes lo saben, por eso, mi libro Nunca temas negociar, porque es un factor enorme. En todo, yo decía, ¿cómo puede ser que nadie todavía haya escrito sobre eso? Todos estamos hablando obtener el sí, obtener el sí, obtener el sí, pero lo que psicológicamente más nos influye son los miedos nuestros. No es el sí, el no. El sí, el no. Son dos variables que, si yo, suponete que Pablo juega muy bien, Pablo tiene nueve años y le estamos enseñando a Pablo Beltramo a jugar el fútbol. ¿Qué es lo primero que vamos a enseñar a Pablo? Usar los dos pies. No usés uno solo, usá los dos pies. Usá el pie derecho, jugá con eso. ¿Por qué? Porque eso lo va a desarrollar él como jugador. Entonces, ustedes, ¿cómo se van a desarrollar como negociadores? Usando los dos. El sí y el no. Usando la empatía. Es otro elemento fuertísimo. Usando la historia, la anécdota. Entender cómo una anécdota, cómo la historia se desarrolla. ¿Para qué? Para saber cómo tu cerebro es atractivo. Si yo oponele que a Carlos le gustan las rubias. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A quién voy a... Yo tengo que cerrar un negocio enorme y Carlos está viniendo a nuestra oficina y yo sé que a Carlos por algo que comentó de algo, ¿quién va a atender? Contrata una chica para que haga la muestra. ¿Qué tengo que hacer? Carlos llega a las 11, a las 9 llega ella, le muestro todo lo que le tiene que decir. Le digo, che, mira, acá tenemos la recepcionista que te va a enseñar mientras te enseña. Nosotros acomodamos el PowerPoint, así que te enseña las interacciones, todo. ¿O no? ¿Por qué no voy a hacer que él entre? Yo le empiezo a contar la película a él, que se sienta cómodo, que se sienta atractivo a lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos. Totalmente. Le dice, no, eso no es ético. ¿Qué no es ético? Lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo, lo va a seguir haciendo todo el mundo y es algo que, bueno, porque si Carlos es mi, si yo quiero entenderlo a Carlos, quiero que Carlos se relaje, que Carlos me cuente, que Carlos esto, voy a hacer lo que sea para que Carlos esté ahí. Lo peor es pensar que Carlos va a ser únicamente lógico. porque es una limitación mía. Si yo creo que Carlos va a ser únicamente lógico, es un problema psicológico mío. ¿O no? Cuando estábamos hablando con gente que nosotros que no está entre el sí y el no, y bueno, problema psicológico mío. El chico que patea únicamente con el pie derecho y no quiere aprender a usar el pie izquierdo o a la inversa. Es un problema psicológico. No es un problema en los pies, es un problema psicológico. No, no, yo no quiero usar el otro pie. Es un problema psicológico. ¿O no? Me siguen. Entonces tenemos que, bueno, abrámonos, abrámonos. Veamos por qué, ¿no? Por qué tenemos que usar los dos hemisferios. Entonces, y de ahí, bueno, y de ahí estamos acá. Escribir la victoria y bueno, busquemos con la victoria la mejor forma de implementar la mejor forma de trabajar, de conectar con la otra persona es que ellos, ellos sienten eso. Ustedes se dan cuenta cómo nosotros podemos hablar de emociones. Oh, me sentí, me sentí. Y cómo podemos estratégicamente hablar de para qué y cómo tenemos que usar las emociones en una negociación. Cómo nosotros tenemos que ir de la empatía a pensar en el arma secreta para descubrir cuál es el próximo movimiento de Raquel. Yo la voy a escuchar a Raquel porque quiero ver el próximo movimiento de Raquel. ¿O no? Porque si ustedes quieren ir a un curso de Biblia, vayan, hay un montón, googleen curso de Biblia, curso de esto, acá no estoy en eso. Acá estoy diciéndole cómo es la mejor forma de leer a la otra persona, de trabajar, de entender, de ver, de descubrir, de dar complementos. Si yo hablo de historia, ¿por qué? ¿Cómo rompo yo una creencia con lógica? No. Ya lo han dicho varios, ya está. No la rompo con esa lógica. Tengo que buscar eso. ¿Cómo persuado? Un elemento clave. Antes la persuasión era para Walmart, para Best Buy, para esta gente. No. La persuasión ahora lo hacemos en todo momento. A mi colega tengo que persuadirlo. Si yo quiero ganar, ganar, tengo que persuadir. Tengo que trabajar. A mi abogado tengo que persuadirlo. Tengo que gozar. No, no es que no, es mi abogado. Yo le pago. Che, pero escúchame, que le pago y ahora tengo que persuadirlo. Y sí, al contador y también, al médico y también. Bueno, algunos dicen, no, bueno, bueno, pero yo le pago a él. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? Vos diré que él te va a decir, no, 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 yo no te estoy atendiendo. Vamos a persuadir a todo. ¿No? Pero estratégicamente, con la información necesaria, Ciro, excelente. Lo que no quiero es una respuesta de defensa para mostrarme importante. Claro, claro, me estoy defendiendo. No, no, no quiero. ¿Cómo se está manejando actualmente el cierre y los contratos firmados? Porque si las reuniones se están haciendo en Zoom, por Zoom, ¿cómo se formalizan los contratos? ahora... ¿Envían por correos? ¿Cómo lo están manejando? Exacto, la firma, la firma de todos los contratos, la firma por los papeles. Le pasaba la semana pasada un software a uno de mis clientes, cómo ellos podían cerrar. La mayoría de la gente están cerrando, están cerrando todo. Lo que yo siempre recomiendo es cerrarlo, pero después mandarle la copia. Acabo de cerrar un acuerdo, lo cerramos todo, lo firmamos todo, porque eso trae un beneficio enorme ahora, ¿no? Pero mandame una copia, ¿quedamos? ¿Vas a mandar una copia? Sí, várolo. Entonces, cerrarlo, pero mandame una copia. Obviamente, si estás en el mismo país, ¿no? Internacionalmente puede cambiar, pero sí, el tema de cerrar. Hay otra cosa, no se limiten a que todo el papel, por ahí, estamos haciendo mucho, todo el contrato es largo, ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y ponemos referencia del contrato, referencia de eso en las hojas de firma, para que las hojas sean las que se firman, ¿no? Entonces, ayuda, bueno, está este el contrato y estas son las hojas que se firman, que después se anexan por el software, por los software que están, que hoy en día que lo bajás enseguida, lo bajás, lo pones, escribís tu nombre y te lo ponen con letra cursiva como estás firmando. Pero sí, cada vez más, cada vez más y yo creo que eso va a ser así. Sí, solamente quería concluir contando por qué pregunto esto, porque cuando yo estaba en Honduras, yo quería un productor de India y lo contacté para que ellos me exportaran, en ese caso yo estaba importando, o sea, esa era la idea, pero nos llevamos en pláticas mucho y ni él confió en mí ni yo confié en él, sobre todo yo no terminé confiando en él porque importación y exportación vos sabés es distinto, tiene que haber un tercer agente que guarde el dinero para que la operación se haga intermediario sí, es distinto, eso ya es distinto, porque no, obviamente que no tenés, vos no tenés un sistema legal para enforzar el contrato y él tampoco tiene un sistema legal, es más caro. Sí, solamente iba a hacerla mencionar por lo que dijiste de que cada quien está viendo la jugada que hace, o sea, qué jugada hace, qué próxima jugada hace la siguiente, la persona. Entonces, igual yo le ofrezco. Claro, no lo estoy diciendo en forma mala. No, buena. Ah, bien, bien, yo para entenderte, para entender, para entender cuál es, cuál es el sufrimiento. Quiero decir por qué. Claro. Porque yo le ofrecí mejor, para no arriesgarme mucho, un servicio profesional. Entonces, los registros, o sea, como farmacéutica, mejor ganar un porcentaje pequeño, ya no como inversionista, sino como para probarlos, si ellos estaban dispuestos a invertir realmente. Y no, 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 no cerramos. Entonces, yo dije, no, no me conviene invertir con esta persona, con este negocio, porque no, no quieren hacer ni lo básico en inversión. Sí, sí. Sí, y es la firma electrónica, Liz, es la firma electrónica, hacer todas las firmas electrónicas, pero, este, acuérdate una cosa, yo puedo hacer una firma electrónica con vos, pero lo, lo importante es que si ese contrato yo lo puedo ejecutar. Si vos no cumplís eso, por ejemplo, ¿por qué Paypal es tan bueno? Porque Paypal, este, si, si vos le pagas a alguien, ¿no? Y esa persona no, no cumple, este, Paypal tiene un sistema de disputa. No es lo que internacionalmente, eso es lo que lo posicionó a Paypal, ¿no es cierto? Es tan bueno. Eso es lo que hace, porque, si bien Paypal agarra el dinero, pero cóbrate, hay una tercera, hay una tercera fuerza que está como coordinando, te cobra caro, ¿viste? Pero le da, le da a ambas partes, por ejemplo, por decir como un, un caso de lo que estás haciendo, si no, lo que hacemos siempre es la carta, el crédito, el crédito bancario, que el banco, el banco pone, guarda las divisas, le muestra al otro que están las divisas acá, mandales, exportar, mandalo, después acá está, esto, bueno, cuando llega acá, se libera tanto este porcentaje, después se libera el otro, cuando abren todo, se libera, se va liberando, pero es distinto, yo estoy hablando del tema de la firma, a lo que estás trabajando vos acá, más que la firma, yo creo que uno llegaste, ustedes no llegaron a comprenderse, a lo mejor la necesidad tuya no era la misma que la de él, a lo mejor el problema, el dolor de él, no había, no había algo ahí todavía como para llegar a esas propuestas que muchas veces nos pasa, creemos que el otro va a necesitar, pero no, pero bueno, eso que te sirve a vos para el próximo, muchas veces las mejores negociaciones no vienen la primera vez, vienen la tercera, cuarta, porque nosotros nos preparamos para una, y en esa aprendemos, y en esta otra aprendemos más, y en esta aprendemos más, y llegamos a ser unos maestros negociando eso, entonces eso nos ayuda más que todo, y eso no se lo olviden nunca, la maestría se hace con la buena práctica, la buena práctica, no cualquier práctica, son mentiras de eso, de que nada, bueno, bueno, si, si, estás negociando todo el día con tu hijo, y bueno, vas a ser un buen negociador con los hijos, pero hay que practicar, hay que influir, cómo estoy influyendo, muchos me preguntan, si, bueno, no, bueno, a ver cómo es el tema este de la, de la influencia, cómo puedo ser más influyente, bueno, explícame, cuál fue la última vez que trataste de ser influyente, a qué te referís, ya me di cuenta, ya me di cuenta que nunca tratas de influir más, ya me di cuenta que lo único que quieres hacer es que te dé yo esa frase que vos te la vas a acordar, y eso es mentira, eso es, estás mirando películas de Walt Disney, estás mirando la Cenicienta, este, no, agarré y decí, bueno, a ver, voy a tratar de influir en mis socios, hoy voy a tratar de influir a mi secretaria, hoy voy a tratar de influir a esta otra persona, voy a tratar de influir a esto, mis hijos se matan de risa porque cuando les enseño a ellos, digo, vos fíjate, cuando vamos a los hoteles, cuando vos vas al hotel, en la forma en que vos caminas, la primera, en el hotel, la forma en que vos caminas, la forma en que te vestís, la forma en que llevas tu maleta, la forma en que te introducís, la forma en que sacas tu tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito que saques, todo eso influye en el cuarto que ellos te dan, van a decir, no, escuchamos una cosa, tenemos varios clientes, varios clientes en eso y todo eso influye, entonces, a mis hijos, que nosotros vamos muchísimo a hoteles, siempre les digo, bueno, vamos a ver, Pablito, Pablito, mi hijo, él juega muy bien en el fútbol, entonces ha viajado mucho, conoce muchísimo Estados Unidos gracias al fútbol, ¿no es cierto? que en todo, entonces cuando vamos, él ya sabe que en cuanto llegamos al hotel está toda esa preparación y lo y lo hacemos ver, se lo hago ver, le veo eso, porque es, creo que justamente yo estoy influenciando a esa persona que va a decidir a dónde voy a dormir esta noche o las próximas dos noches, son detalles que uno dice, bueno, y qué estoy haciendo ahí y si vos lo vieras a Pablo cuando le digo, bueno, andamos ahora, ¿viste? Cómo él ya se prepara, cómo ya va, cómo él, ¿viste? No, no se hace loco, ¿viste? Se pone, bueno, venimos de acá, que busca eso o cuando vamos juntos, ¿viste? Eso, la persona te va a estudiar, la persona te va a ver eso, ¿viste? El chico entra gritando, tirando, patiando una pelota de fútbol, ¿qué es lo que hace? Primer piso, ¿viste? Primer piso, no, no tenemos arriba, está todo ocupado, imagínate que tiene que andar sacándole del tercer piso el chico, este ruidoso, todo te estudian, lo mismo nos pasa en todas las negociaciones, practiquen persuadir, practiquen persuadir, no solo en las negociaciones, practiquen persuadir, antes de eso. Pablo, tengo una consulta, cuando, bueno, si ya conozco a la persona que voy a tratar, o sea, o conozco su problema, identifique su problema, su necesidad, entonces, el momento que voy a trabajar con esa persona, voy a persuadir desde la emoción, y llevarlo a la racionalidad, así es la, así es, ¿no? Sí, él, él va, él va, va a percibir la, la parte emocional, él lo va a llevar a la, bien, él lo va a llevar, dale, bien, Entonces, yo voy desde la, desde la racionalidad, o voy de la emocionalidad, o sea, me, me empato con esa persona a la emocionalidad, y lo llevo a la racionalidad, así, ya, y en el momento que estoy en la, ya en el momento que estoy en la racionalidad, ¿cómo lo saco a la propuesta, y a pedir? Porque me pasó, así me pasó ayer un caso, entonces, ya cuando ya había pedido la información, tenía toda la información ya dada, me fui, fui a la emoción, y después yo dije, puchica, ¿cómo salgo de la racionalidad a la propuesta? Le hice la propuesta, le hice de pedir, pero me quedé como en una meseta, racionalidad, propuesta, y pedir, y me sentí así, y no sabía en qué momento. Bien, hay algún, vos tenés problemas en los silencios? Sí, bien, nunca hago pausas. ¿Viste? Practicalo, practicalo, que contaste 10 hasta 20, en una, porque, porque por ahí nos pasa eso, que el problema de la persona que no, que tiene ese, que se siente incómodo en el silencio, es que, por lo general, ellos negocian en contra de ellos, empiezan a negociar, y como el otro no contesta, qué sé yo, dicen otra, otra oferta, y como el otro, es como que por ahí, la ansiedad, la ansiedad surge, surge mucho, entonces, practica, practica eso, ¿no? Y después, con ese, con ese caso, sin escucharlo, yo creo que, el dolor de él, no fue expresado por vos, o no fue descubierto, por vos, no sé, me lo dijeron, bien, porque, y repetíselo, y mostrále otras partes, y ahora, uno lo piensa, y después vuelve a hablar, y vuelve de eso, porque, es, es el, es el, el dolor de, 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 de la persona, en la que tenemos que, que llegar, porque, puede estar el problema, pero, muchos problemas, no quiere decir, que nosotros tengamos que solucionarlo, claro, sí, sí, pero es el dolor, el que él va a solucionar, y a veces, como si captamos el dolor, todo, pero no sabemos vocalizarlo, no sabemos vocalizar, para que él entienda, que yo esto, lo otro, o lo estamos repitiendo, o lo estamos viendo, este, como yo le comenté, el dolor que yo veo, en él, o en ella, este, no me hace, ser experto, pero otras veces, sí, porque, porque conecté más, este, escuchar, qué palabras usa, qué movimientos, eh, viste, cuando te cuesta, conectar con una persona, imítala, hacia el espejo, sin que se den cuenta, no, pero, cruza los brazos, vos cruzas los brazos, cruzas las piernas, vos esperás un ratito, y vos cruzas las piernas, ¿verdad? O sea, busca, busca eso, mira, qué bueno, busca, vos lo estás viendo, y estás imitando eso, para que el otro, empiece a sentirse más, más cómodo, porque si, si está relajado, incluso las piernas, y yo estoy así, y te pone incómodo, ¿entendés? Te pone incómodo, porque está justamente, ese pulso, ahí, este, entonces, busca, busca eso, para descubrir, otro tip, para descubrir eso, fíjate, por ahí, de tirarle, este, las últimas, dos, tres palabras, que él o él diga, este, para que te lo repite, con otras palabras, entonces, vos decís que, este, esto y esto, dice, no, porque blanco y negro, sería lo mejor, blanco y negro, y si, y si es una persona, que está, topado, o sea, está con antidepresivos, no tiene nada que ver, porque, bueno, vos también, vos querés, y vos cerco, pero, oh, por Dios, por Dios, y si, es que, es que me pasó dos casos, bueno, en el primer, en la mañana, eh, pude, pude cerrar, pude cerrar una venta, y, y, y entonces, guardé silencio, eh, conocí el problema, porque, eh, fue un compañero de mi trabajo, entonces, conocí el problema, me fui directamente al dolor, y lo, y se sintió, sentí que se sintió chiquitito, entonces, yo lo que hice fue, darle de una vez la solución, y tomar la decisión por ahí, él dijo, sí, bueno, no facilito, pues, no, pero, después, me pasó esta, esta situación, donde me refirieron allí, entonces, yo dije, bueno, sabes qué, ayúdame, una amiga me pidió, ayúdame, sabes qué, con esto, para, para, antes que sigas, esa negociación, que fue buena, la primera, la primera, lo que vos tenés que hacer, es estudiar, qué hiciste bien, qué podés, qué podés llegar a mejorar, y qué, realmente, necesita mejorar, estudia, esa negociación, eso tiene más valor, que leas todos los libros, porque si vos estudias, vos decís, bueno, qué hice bien acá, mira vos, esto hizo bien, vos dijiste, como yo lo conocía, yo ya sabía el problema, entonces, yo me fui directamente al dolor, estudia cómo lo hiciste, cómo que lo conocías, cómo que llegaste, cómo estoy, pensá, para que, poder comparar a otra persona, en cómo podés, porque, podemos conocer a todos, de antemano, lo suficiente, como para negociar, entonces, pensá en eso, para que te ayude, a perfeccionar eso, para que el próximo, como, yendo a la website, yendo acá, preguntándole a tu amigo, si lo conoce, esto, las buenas negociaciones, es fantástico, que las estudies, no dejes, no pases un día, o dos más, sino, que, sentate, diez minutos, y bueno, cómo lo hice, bueno, cómo lo hice esto, cómo lo hice el otro, es lo mejor, que te puedo, te puedo decir, ahí, viste, desacelerate, y decir, bueno, esto, escuchaste ahí, que los, los tiempos, eso, los silencios, no te gustan, bárbaro, estudia, por qué no me gustan, habla, habla con Lili, habla con Lili, es mucho más importante, que Lili le hable con Lili, que Lili lea muchos libros, mucho más importante, porque la gente, no, no, porque consumimos, 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 pero entra y sale, entra y sale, pero cuando Lili consume, lo que Lili hace, Lili empieza a poner perspectivas, empieza a, bueno, tomo esto, tomo lo otro, porque nadie puede ser bueno, en todo, no hay que ser bueno en todo, hay que ser bueno en algo, acuérdense, cuando ustedes vean el caso de ustedes, porque me encantaría, que ustedes vengan, y presenten un caso de ustedes, como ustedes están haciendo una negociación, para que ustedes se escuchen, para que ustedes vean, para que ustedes, este, vean, esas tres etapas, son tres etapas, no hay más etapas, toda negociación, son tres, es simple, ¿cierto? capten, pero ustedes tienen que captar, a los compañeros de ustedes, cuando ustedes capten, cuando ustedes expliquen, esas tres etapas, si ustedes las hacen, con una película, ustedes van a ir captando, a la gente, y la gente los va a seguir, y los va a seguir, desde, y la gente,